Bueno, pero hay otras batallas, ¿no? Dijimos que hay una batalla en el corazón, que es la de las emociones, que para mí era la más importante, bueno, no sé, porque la batalla espiritual, acuérdate que tenemos ahí tema también para conversar. Quiero hablarte ahora sobre la batalla que llamamos intelectual, la de las ideas y las palabras. Batalla de las ideas y las palabras. Tú te darás cuenta que después de todo lo que hemos explicado sobre la batalla emocional, en realidad esta es casi una consecuencia de lo anterior. Fue nuestro Señor Jesucristo el que dijo, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Y la batalla intelectual, la batalla de las ideas y las palabras, es una batalla que tiene mucho que ver con lo que ya está en tu corazón. Vamos a ser muy concretos en esta parte porque, como anunciamos, queremos que ustedes también tengan tiempo para hacer sus preguntas y en la medida de mis posibilidades, con el mayor amor, voy a responder las preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, la batalla intelectual, ¿en qué consiste? Es la batalla de las ideas y las palabras. La batalla de las ideas, entendamos que es la batalla por la verdad. Y por eso, es muy importante, muy importante, utilizar fuentes de información fidedignas. ¿Qué significa la palabra fidedigno? Pues viene del latín, fides es fe, diños es digno, digno de fe. Una fuente fidedigna, quiere decir lo que es digno de confianza. En particular, quiero insistir, aunque ya está incluido en lo que dijimos de filtrar y de dimensionar, quiero insistir en el elemento de las fuentes fidedignas. Sobre todo, quiero pedirles, mucho cuidado con las informaciones virales. Ustedes saben por qué se habla de información viral. Se dice, tal, este video se volvió viral. ¿Por qué se dice viral? Pues por virus. ¿Y por qué es negativo? No. Si no se dice que un video se volvió viral o que un meme se volvió viral. ¿Por qué? Porque se difunde como se difunde un virus. Y ningún ejemplo mejor que lo que estamos viviendo. Entonces, esa es información viral. Información viral. Pero resulta que en la información viral, hay muchas cosas que no son. Muchas cosas que no son. Si ustedes en este momento, no les pido que lo hagan y además se me distraen, pero si ustedes en este momento entran a su aplicación de YouTube y ustedes ponen, curación para el coronavirus, verá la cantidad de respuestas que le salen. Un pastor protestante en este país fue multado por las autoridades porque él estaba vendiendo remedio para el coronavirus. ¿Ves? Entonces, otra noticia que también salió, yo obviamente no le pongo cuidado a eso, pero me doy cuenta pues porque me sale a mí también en mi aplicación, que en Ghana, que en Ghana, que se suele escribir con GH, Ghana, África, encontraron ya la salud, la sanación para el coronavirus. Entonces, entonces el remedio de Ghana y resulta que es un remedio donde uno pierde. Ríganse. Los noto muy tensos. Están muy tensos los niños. Hombre, uno trayéndoles un poquito de alegría, hombre. No, pero lo de Ghana es serio. Es en serio, que dicen que en Ghana encontraron el remedio para el coronavirus. Pero ya no voy a repetir el chiste, es más, me voy a poner serio porque ya vi que ustedes no. Oiga. Y entonces, y entonces, otra cosa que dicen, que el mejor remedio para el coronavirus es el ajo. Coma ajo. Ajo y ajo y mucho ajo. Entonces ya salió por allá un españolete, chistoso y dice, claro, el ajo es buenísimo. Usted llena el cuerpo de ajo y no hay quien se le acerque, hermano. Entonces no se contamina. Otros dicen que el mejor remedio para el coronavirus es la política. ¿Por qué? Porque los políticos son los que mejor saben lovarse las manos. Bueno, chistes bozos. Oiga. Entonces, ojo con esas teorías, unas chistosas, las chistosas, si saben que son chistosas. Pero hay mucho, incluso negocio falso. Ustedes saben que YouTube tiene un sistema para dar dinero a los que producen material. Eso se llama monetización. Y YouTube ha prohibido la monetización que tenga que ver con el coronavirus, porque hay muchísima falsa información. Fake info. Fake information. Una cantidad de gente repartiendo información. El remedio. Ya tenemos el remedio para la epidemia. Y no hay ningún remedio. Entonces, lo primero que hay que hacer para que tu mente, para que tu mente esté en buena salud y para ganar la batalla de las ideas es yo no puedo estar poniendo cuidado a todo eso. Nosotros tenemos en Colombia un científico que lleva muchos años establecido aquí en Estados Unidos y para muchas personas es una autoridad. Yo personalmente tengo mis reparos porque es un señor que todo el tiempo cuando habla de ciencia siempre la opone a la fe, la religión y la iglesia católica. Pero bueno, ese no es el tema en esta vez. Ese hombre, ese doctor que es muy eminente sobre todo en el campo de la neurología se llama Rodolfo Ginás. Pues vieran ustedes en mi país circula un video pero es un video con foto estática de Rodolfo Ginás y aparece un señor hablando. Ni siquiera es la voz de Rodolfo Ginás pero es la voz de una persona mayor porque ya este es un hombre que no sé, estará cerca de los 70 años, 60, 70, una cosa así. Entonces sale ese video Rodolfo Ginás dando consejos sobre este tema. Ya hace rato está demostrado que eso es falso pero ya me ha llegado tres, cuatro veces el mismo video. Entonces fíjate que nosotros mismos nos hacemos daño repartiendo esa información. Por eso un consejo para tu mente y la mente de tus hijos, amigos, parientes, un consejo es no divulgues información que no tenga fuente verificada. No divulgues información. eso lo que hace es extender el pánico, eso lo que hace es darle poder a los estafadores. Hay gente que está haciendo dinero con esta tragedia, es triste decirlo, pero en toda tragedia hay gente tratando de hacer dinero. No caigas en esa trampa, así no es. Entonces, el primer consejo con respecto a tu mente es verifica las fuentes y difunde poca información. Poca. Poca y solamente fiable. Lo que sea fidedigno es lo único que hay que difundir. Y si ves que es necesario. A mí ya me han llegado en este momento, creo que me han llegado como unos 36 consejos sobre cómo lavarme las manos. Está bien que hay que lavarse las manos, que debe ser por lo menos 20, 30 segundos, que hay que utilizar suficiente jabón. Sí, todo eso sabemos. Pero llega un momento en el que hay una saturación, eso tampoco es necesario. Tú no tienes que pasar, tú no tienes que difundir, tú no tienes que multiplicar todo lo que te llegue. No es necesario. Para la salud mental tuya, para el combate mental, esto es indispensable. Segundo, segundo elemento muy importante para el combate mental. Asegúrate de no darle poder a la enfermedad con tus palabras. Es un error muy grave y lo está cometiendo mucha gente. Tú le das poder a la enfermedad con tus palabras. si las usas mal, por supuesto. No le des poder a la enfermedad. No le des poder a la enfermedad. Hay un cuento, o sea, una pieza literaria en el género literario cuento, escrito por el premio Nobel Gabriel García Márquez de mi país. Gabriel García Márquez tiene una obra muy simpática que se llama en este pueblo va a suceder algo terrible. Yo solamente le pido búsquelo después en internet porque ahora no tenemos el tiempo, tenemos que ser juiciosos con nuestro tiempo, pero búsquelo. Es una historia muy simpática de cómo a medida que se repiten y se repiten las palabras, cada vez, cada vez tienen más poder. Todos hemos oído hablar del fenómeno de la bola de nieve, ¿no? cuando hay nieve y desde una montaña tú arrojas una pequeña bola de nieve, pues eso va creciendo y puede causar una verdadera tragedia. Entonces, hay que tener en cuenta que eso sucede, hay que tener en cuenta que se extiende la información de esa manera. Por eso es muy importante que nosotros no le demos poder a las palabras porque tú le puedes dar poder a las palabras sobre ti mismo, sobre ti misma. Ten cuidado con eso. Las personas que hablan mucho de ruina fácilmente caen en la ruina. No es algo mágico. Ya vamos a explicar cuál es el fenómeno que está detrás de esto. No es magia, no es superstición. Tampoco es eso que llaman programación neurolingüística, que no es católico. P-N-L no es católico. Pero ya vamos a explicar qué sucede con las palabras para que veamos por qué las palabras pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho daño. Porque el segundo consejo que estamos dando es no le des poder a las palabras. Palabras negativas sobre ti. ¿Qué es lo que sucede cuando tú utilizas palabras negativas? Vamos a examinar ese tema porque esto le sirve a uno para la vida. Después de que haya pasado esta crisis que con el favor del Señor se superará y queremos que sea pronto, cuando haya pasado esta crisis vamos a entender que muchos de los consejos que estamos recibiendo sirven también para toda la vida. Entonces, mira. Mira lo que pasa. Cuando tú hablas algo negativo, tu mente se dirige hacia lo que no tienes, hacia lo que te hace daño y hacia lo que no puedes. Supongamos que yo voy a hablar algo negativo de este lugar. Voy a decir algo negativo. Por ejemplo, estoy inventando en este mismo momento. Esa puerta es muy delgada. Para una emergencia esa puerta es muy delgada. Muy angosta. Supongamos que estoy diciendo eso. Para decir esa frase, esa puerta es muy angosta, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que prescindir de todo lo bueno que tiene el lugar y he concentrado mi atención ¿en qué? ¿en qué? En lo malo. En lo malo. Entonces, cada vez que tú hablas cosas negativas, educas a tu mente a que se fije en lo negativo, a que se fije en lo malo. ¿Y lo malo qué es? Lo que hace falta, lo que está dañado, lo que no funciona, lo que amenaza, lo que no me gusta. Cada vez concentras tu mente, o sea, en cierto sentido estás educando tu mente para que se concentre únicamente en lo negativo. ¿Por qué eso es perverso? Porque resulta que Dios quiere bendecir tu vida de muchas maneras y Dios te ha dado, te está dando y te seguirá dando muchísimas bendiciones a través de muchísimas oportunidades. ¿Pero qué es una oportunidad, hermanos míos? Una oportunidad es un bien pequeño que puede crecer. esa es una oportunidad. Una definición bonita de lo que es una oportunidad es esa. ¿Qué es una oportunidad? Es un bien que por ahora es chiquito, pero que puede crecer. Entonces, si yo educo mi mente a que esté todo el tiempo buscando dónde está aquí lo malo, dónde está lo malo, lo malo, lo malo, 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 dónde está lo malo, no me gusta este lugar, no hay casi nada malo. Si yo estoy educando mi mente para buscar solamente lo malo, quiere decir que estoy educando mi mente para que no vea qué, lo bueno. ¿Y qué es una oportunidad? Es algo bueno que puede crecer. Entonces, cuanto más negativo se vuelve mi lenguaje, más ciego me vuelvo a las oportunidades. ¿Y qué pasa cuando yo me vuelvo ciego a las oportunidades? Que entonces mi situación no va a mejorar, seguramente lo que va es a empeorar. Entonces, hablando cosas negativas, cada vez atraigo más las cosas negativas, pero te repito, no es una ley del cosmos, como dicen algunos, no es una ley de la vida, no es una ley del cosmos, no, es simplemente un tema de ejercicio de tu propio conocimiento. Si tú entrenas a tu cerebro para que mire cosas negativas, pierde capacidad para reconocer oportunidades, porque las oportunidades finalmente que son cosas buenas que pueden crecer. Pero si tú no ves las cosas buenas, no ves las cosas buenas que pueden crecer. Y si no ves las cosas buenas que pueden crecer, no ves oportunidades. ¿Y qué le pasa a una persona que no ve oportunidades? Pues que entonces todo lo ve peor. Y por eso la persona va entrando como en una espiral de caída, porque la persona está diciendo, pero qué mala suerte tengo yo, pero qué mal estoy, qué cosa tan terrible. A mí todo, todo me sale mal, todo me sale mal. Y cuanto más dices esas palabras, más cierras tus ojos a las bendiciones que Dios te envía. Y cuanto más dices esas palabras, más cierras tus ojos a las oportunidades. Entonces, el primer consejo para tu mente es fuentes fiables, fuentes fidedignas. El segundo consejo para tu mente es no le des poder al mal con tus palabras. Es lo mismo que sucede con el escándalo. ¿Qué es escandalizarse? Lo hemos mencionado muchas veces. Escandalizarse es tropezar, literalmente escandalizarse quiere decir eso, tropezar, tropezar con un obstáculo. Un escándalo es un tropiezo. Entonces, ¿qué es escandalizarse? Es tropezar con un obstáculo, pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que empiezas a alabar la fuerza del obstáculo. ¡Qué cosa como está la juventud hoy en día! Oiga, pero ¿qué cosa? ¿Cómo se ha dañado el matrimonio? Pero ¿cómo se ha dañado la política? Pero ¿cómo se ha dañado la naturaleza? ¿Cómo se ha dañado todo? Todo está podrido, lo que no está podrido está picho, todo está dañado. Entonces, fíjate que le vas dando cada vez más poder al mal. Yo utilizo una frase dramática, escandalizarse es darle alabanzas al mal. En la suma teológica de santo Tomás de Aquino, en la segunda parte de la segunda parte, en la cuestión 43, artículo 5, hasta me aprendí la referencia, santo Tomás habla de este tema y dice, cuanto más firme está una persona en la fe, la esperanza y el amor menos escandaliza. O sea, uno ve el problema, pero no le da el tributo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, cará! Pero, pero, ¿qué cosa? Mira, todo eso que se llama aspaviento, todo eso, ¿qué es? En el fondo son alabanzas al mal. ¡Oh, pero qué poderoso es el mal! Pero, ¿cuántas cosas hace el mal? ¡Oh, que logra el mal! Alabanzas, le estás dando alabanzas al mal. Yo no sé tú, pero yo no quiero darle alabanzas al mal. Yo no quiero darle alabanzas al mal. Entonces, ¿qué hace uno? Uno detecta el mal, uno sabe que el mal existe, uno sabe que el mal la amenaza. Uno sabe que hay odio en esta tierra. Yo como sacerdote tengo que saberlo. Mira, como tengo ese canal en YouTube, que les invito a que lo conozcan, precisamente esto va a ser publicado en mi canal en YouTube, mi canal se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Y como todos dicen, te invito a que te suscribas y activa la campanita. Entonces, en mi canal, que se llama Fray Nelson, pues eso ha crecido mucho. El día de ayer, con coronavirus y todo, el día de ayer hemos llegado a una cifra muy bonita, 210 mil suscriptores. Para la gloria de Dios, 210 mil suscriptores. Bueno, entonces te cuento esto, con tantos suscriptores y no suscriptores, hay gente que se dedica a insultarlo a uno. Yo he tenido épocas en las que recibo en una semana decenas de maldiciones. Gente que me envía maldiciones, me maldicen en público. Después uno modera el comentario y lo puede borrar y eso hago, por supuesto. Pero la gente me maldice. Hay mucha gente que me maldice. Otra gente es grosera. Otra gente lo insulta a uno. ¡Vaya, estudie! ¿Qué hago yo? Pues voy y estudio, ¿no? Entonces, oiga, y entonces, oiga, y entonces, ¿usted se imagina que yo me dejara llevar por todo eso? Yo estoy en San Antonio, Texas, estoy en San Antonio, Texas, y yo sé que ustedes, mis amados hermanos de San Antonio, Texas, ustedes se merecen amor y se merecen alegría y ustedes se merecen lo mejor que yo les pueda dar. No es justo con ustedes que yo me deje aplastar porque la semana pasada me echaron 31 maldiciones. Entonces, que yo llegue aquí con cara de 31 maldiciones o 31 sería, ¿no? 31 maldiciones, que yo llegue aquí con cara de 31 maldiciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Que si hubiera contra mí 30 maldiciones, hay millones de millones de millones de millones de millones de millones de bendiciones que el Señor regala todos los días, todos los días. Mis amados hermanos, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros hagamos este ejercicio. Ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con tus palabras. No te eches encima las palabras que no son, no son para ti. Cuida tus palabras. Te repito, no te dejes convencer de los que dicen es una ley de la vida, es un secreto que ha sido ocultado por la Iglesia Católica. En el Vaticano no quieren que tú sepas este secreto. Ay, se inventan tanta cosa. No es ningún secreto misterioso. Es simplemente se llama que tú estás entrenando tu cerebro y si tú entrenas tu cerebro para que vea lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo, no ve lo positivo y si no ve lo positivo no ve las oportunidades porque una oportunidad es algo positivo que está llamado a crecer. Vamos a dejar la parte intelectual ahí. Entonces, cuidar las palabras y verificar las fuentes. Pasemos a nuestro último tema. Nuestro último tema por ahora. No pongan cara de contentos. Porque es que tenemos todavía otra charla. Yo no sé, pero yo traje mi tema preparado. Tenemos todavía otra charla y esa otra charla se llama Las bendiciones en tiempo de crisis y esa tenemos que verla. ¿Esa tenemos que verla? ¿Amén? ¡Claro! ¡Claro! Entonces, hablemos del combate espiritual. Esta parte es un poquito dolorosa para mí. Les voy a ser sinceros, esta parte es dolorosa para mí. ¿Sabes por qué te digo que es dolorosa? Mira, esta parte es dolorosa por una razón. porque hay hermanos católicos que están implicados en esto. ¿Cómo voy a tratar de exponer esto y mientras les hablo estoy invocando al Espíritu Santo? Aquí en mi corazón lo estoy invocando y ustedes hagan lo mismo allá. Pidan el Espíritu Santo para mí para que yo diga solo lo que le agrade a Jesús y pidan el Espíritu Santo para ustedes para que ustedes sepan escuchar más que mis palabras lo que el Señor les quiere dar. Bueno, entonces, ¿de qué queremos hablar aquí? A ver, que Dios nos ayude. ¿A qué llamamos combate espiritual acá? Yo voy a explicarlo de esta manera. Voy a explicar primero la manera equivocada. ¿Cuál es la manera equivocada de hacer una lectura espiritual de estos fenómenos? Pero, ya me equivoqué. Ya me equivoqué porque dije la manera y no es la manera, son las maneras equivocadas. Vamos a ver maneras equivocadas de hacer una lectura espiritual de estos acontecimientos. Maneras equivocadas. Y luego vamos a ver maneras adecuadas o correctas. Primero las equivocadas como para limpiar el terreno y luego las maneras correctas de hacer una lectura espiritual de estos acontecimientos. Cuando lleguemos a la parte de las lecturas adecuadas o correctas te darás cuenta que ese es el camino de las bendiciones que Dios quiere traer en medio de esta crisis. Entonces, vamos a hacer una lectura espiritual. Ojo, lectura espiritual. Es decir, lectura en el orden teologal. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? ¿Qué combate está aquí en estos acontecimientos? Eso es lo que queremos ver. Pero primero miramos la parte equivocada y luego la parte correcta. Las maneras equivocadas son varias de las cuales las más graves y que creo que siempre se presentan con estos acontecimientos son cuatro. Cuatro maneras equivocadas. Cuando digo estos acontecimientos ¿a qué me refiero? Me refiero por ejemplo a lo que sucede cuando hay un terremoto. Me refiero a lo que sucede cuando hay una epidemia como ahora estamos viviendo. Me refiero a lo que sucede cuando hay un accidente y muere mucha gente. Esas son las situaciones graves en las que se dan maneras equivocadas de hacer una lectura espiritual o una lectura teológica de los acontecimientos. La primera y en cierto sentido la más extendida de las maneras equivocadas de leer los acontecimientos es mirarlo como un castigo de Dios. Este es un castigo de Dios. Por favor por respeto en primer lugar a Dios y por respeto a las personas no hablemos así. Es una lectura espiritual equivocada. Hablar de una tragedia como un castigo de Dios es algo no adecuado. Es algo incorrecto. Sobre todo por una idea. A ver, la Sagrada Escritura nos dice algo muy importante en la Carta a los Hebreos. Nos dice que Dios corrige y eso incluye castigo, que Dios corrige a los que ama. Pero es que un momentico, la Biblia tiene una idea diferente de castigo de la que tenemos nosotros. Porque es que para muchas personas castigo significa una especie de venganza. Entonces, les voy a contar algunas cosas que me han llegado. Ustedes saben que cuando uno está un poquito activo en esto de Internet, uy, le llega de todo. Y con 210 mil suscriptores y no sé cuántos en Facebook y en Instagram y en todas estas cosas, a veces me siento sinceramente desbordado de información y muchas cosas a las que no puedo responder. Y tal vez no debo responder. Pero mira, entonces hay gente que dice China se había endiosado. Ahí le cayó a su virus. O sea, como quien dice Dios dándole duro a esos chinos. Duro, le duro. Para que no caigan en su auto-idolatría. Otros dicen se cometió pecado de idolatría dejando entrar la estatua de la Pachamama al Vaticano. El mismo Papa Francisco hubiera podido tomar una actitud mucho más clara, mucho más firme, no la tomó. Ahí le llegó, ahí le llegó, ahí lo tiene. ¿Qué imagen de Dios hay ahí, por favor? ¿Qué imagen de Dios hay ahí? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el castigo como lo menciona la Biblia? Porque la Biblia habla de castigo, ciertamente. En primer lugar, nos dice que toda corrección de Dios es una corrección con amor. Y en segundo lugar, para conversión. Créanme que he visto muchas noticias y ustedes igual o más que yo. Ahora les hago una pregunta. Alguno de ustedes puede levantar la mano desde donde se encuentra. Alguno de ustedes ha visto que a raíz de esta crisis de salud en China se hayan presentado centenares, miles o decenas de miles de conversiones al cristianismo en China. ¿Puede alguien levantar la mano si ha visto una noticia que diga miles de chinos se han convertido a Cristo por la epidemia? Eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Entonces, cuando nosotros hablamos, por eso en la Biblia, ciertamente se puede utilizar la palabra castigo pero es mejor utilizar la palabra corrección. Dios corrige más que castigar corrige. Por supuesto la corrección de él puede doler y en ese sentido uno la lee como castigo pero la corrección que Dios trae siempre la da con amor y siempre produce un fruto que se llama corrección. Gracias a Dios lo dijeron ocho personas. Repitamos ¿Por qué decimos que esto no debe ser catalogado como castigo de Dios? Respuesta porque Dios más que castigar corrige y porque Dios corrige en primer lugar con amor atención que esto está grabando por favor no queden mal entonces Dios corrige con amor y corrige siempre para nuestra conversión para nuestra conversión entonces si no se ven frutos de conversión no hay por qué hablar de castigo ni siquiera en el sentido bíblico ni siquiera en ese sentido porque repito Dios más que castigar corrige y corrige como un padre nos dice la carta a los hebreos y corrige como como el más amoroso papá así duelan las cosas como el más amoroso papá que te puedas imaginar y siempre corrige para nuestra conversión si Dios corrige para nuestra conversión frutos de conversión tendrían que verse en algún lugar cuáles fueron los dos primeros países bueno los tres primeros países más afectados eso también lo sabemos todos primero fue China después fue Corea del Sur donde está contenido ahora gracias a Dios después fue Irán y en cuarto lugar fue Italia ese fue el cuarto si nosotros miramos las noticias de China que no es ciertamente cristiana Corea del Sur está creciendo el cristianismo pero es cerca del 15% no es más Irán pues es musulmana donde están las conversiones entonces date cuenta que utilizar ese lenguaje del castigo es doblemente irresponsable porque en primer lugar nos presenta un Dios vengador y en segundo lugar cuando se habla de castigo estamos cometiendo también un gravísimo error y es que castigo según la Biblia más que castigo es corrección y siempre es con amor y siempre produce fruto de conversión y eso es lo que me aparece aquí entonces hablar de castigo aquí es una doble irresponsabilidad y yo les pido no lo hagamos mira le hacemos un daño a la fe el daño que no le está haciendo el COVID-19 se lo hacemos nosotros y hablamos de castigo de Dios y mucho peor los que utilizan esto del castigo para entonces volverse contra el Papa atacar al Papa o atacar a la Iglesia personalmente creo que no estuvo bien la manera como se manejó lo de la Pachamama en tiempos del Sino de la Amazonía me parece que eso se manejó muy mal en la Iglesia muy mal pero eso no impide ni impedirá que yo ame al Papa Francisco y ore por el Papa Francisco amén y como prueba de nuestra fidelidad al Papa Francisco y de que siempre oraremos por él y por su salud porque ustedes saben que ha estado mal de salud estos días pongámonos de pie y ya vamos a rezar juntos un Padre Nuestro por el Papa Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal hemos ofrecido con todo amor esta oración por nuestro Papa Francisco por favor siéntense mis hermanos entonces primera lectura espiritual que está equivocada la del castigo segunda lectura espiritual que yo la veo equivocada gravemente equivocada hay algunos que dicen ataque del demonio este es un ataque del demonio el demonio está logrando que se cierren las iglesias el demonio está logrando que no se celebre la misa el demonio contra la iglesia el demonio está atacando debemos reconocer que esa manera de hablar le puede causar un impacto sobre todo cuando por ejemplo en la arquidiócesis de San Antonio acabamos de recibir la noticia de que en su discernimiento Monseñor Gustavo ha dicho que pues la celebración pública de la Eucaristía queda suspendida efectivamente este fin de semana entonces hay gente que dice ataque del demonio bueno yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa yo voy a cumplir este mes de hecho de hecho el próximo sábado con la bondad de Dios voy a cumplir 28 años de sacerdocio próximo sábado eso que implica eso implica que como ya habré regresado a mi país los que quieran regalar algo por favor pronto toca son 28 años de sacerdocio para la gloria de Cristo yo no sé a qué hora se pasaron 28 años me siento tan feliz pero tan agradecido con Dios que me llamó a servirlo y le proclamo mi Señor amor de mi alma vida de mi vida porque Él es todo para mí pero les quiero contar lo de los 28 años porque les quiero contar que yo he visto que muchas veces en los tiempos de crisis es donde se dan más confesiones más conversiones más oración más oración si ustedes se dan cuenta si ustedes miran por ejemplo a su derecha ustedes ven ahí una cantidad de pecadores miren si miran a su izquierda como que no hay nadie miren allá atrás otra fila de pecadores y saben quién es el primero que debería estar ahí yo 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 ya me he confesado en esta cuaresma pero ciertamente no me cae mal recibir el santo sacramento de la confesión entonces es un poco raro que la gente hable de que esto es del demonio cuando hay muchas personas que están orando y orando mucho mire yo estoy emocionado yo pues he dirigido y dirijo una pequeña comunidad de oración pero va creciendo gloria a Dios que se llama familia espiritual allá en Bogotá Colombia las reuniones son los viernes yo no pude estar porque dije debo ir a San Antonio que tiene y entonces y entonces pues yo no estaba ayer allá obviamente porque estaba aquí y todavía pues el Padre Pío no me ha concedido la bilocación entonces me toca quedarme aquí pero yo seguí la transmisión por internet yo seguí la transmisión por internet ustedes vieran la gente alabando al Señor se reunieron a hacer adoración al Santísimo jóvenes pues a todos nos impacta eso dirigiendo oración y estaban orando no solo por el tema del virus estaban orando por el fin del aborto estaban orando por la conversión de muchos corazones a veces los jóvenes nos dan ejemplo tantos adultos obsesionados el virus el virus el virus y hay jóvenes que están diciendo un momento muere más gente por aborto que por virus miren los jóvenes nos están dando lecciones entonces por favor no caigamos en ese lenguaje tan simple de que no hay misa en público pues no hay misa en público ataque de satanas no caiga en eso no caiga en eso nuestra santa iglesia católica tiene su autoridad que a veces uno entiende y a veces uno no entiende estamos de acuerdo pero no caigamos en eso hay mucha gente que está orando yo he visto dos videos ambos vienen de Italia y se han difundido mucho y ustedes habrán visto también hay uno de un padrecito mayorcito él que sale por las calles le dio la vuelta a todo el perímetro de su parroquia con el santísimo pidiendo liberación por el coronavirus del coronavirus eso es bellísimo y la gente publica comentarios de ese video por cientos y cientos y cientos o sea esto tiene también un fruto espiritual entonces atribuirle todo esto a satanás tiene un peligro muy grande y es que tal vez le estás dando la importancia a satanás y no a Dios que es el que hace la obra que es el que está convirtiendo corazones que es el que nos está llamando a conversión entonces por favor no caigamos en eso no caigamos en eso nosotros le damos la gloria a Jesucristo y nosotros entendemos que es verdad lo que dice Romanos 8 28 todo sucede para el bien de los que Dios ama entonces pero también que se cierren las iglesias si si pero como va a decir eso padre lo voy a decir porque sé lo que estoy diciendo porque tengo 28 años de sacerdocio y porque yo veo al pueblo de Dios y porque yo veo como la gente está orando y yo sé que no comete pecado el que no pueda asistir presencialmente por esta restricción el que no pueda asistir presencialmente a la santa misa el domingo como es el precepto y es santo el que no pueda asistir porque hay ese mandato de nuestros legítimos pastores no comete ningún pecado por supuesto ningún pecado comete por supuesto es bueno que sigas una transmisión por televisión o por internet es lo correcto es lo que hay que hacer pero nadie quede con escrúpulo de que hay el obispo me mandó pecar nadie te ha mandado pecar me acuerdo un señor que escribió yo veo los bares abiertos yo veo todo abierto menos las iglesias al día siguiente el gobierno de Italia mandó cerrar todos los bares y restaurantes no sé si fue por lo que escribió ese señor hermanos o sea la gente de verdad yo pienso sabes que pienso que a veces nos ponemos tan nerviosos que uno nervioso dice hasta bobadas nos ponemos muy nerviosos entonces deja de decir que esto que es obra del diablo cual obra del diablo aquí lo que hay es bendiciones para el que quiera recibirlas ahora ya les veo otra cara es que ustedes vieran la cara con la que llegaron como dicen ahora parece que recién te hubieras bajado el crucero si saben lo que ha pasado con los cruceros que eso retienen a la pobre gente ay me da un pesar lo retienen ahí días y días y días entonces por eso dicen te bajaste con cara de crucero entonces mis hermanos error espiritual gravísimo es atribuir todo esto al diablo no hagan eso que el diablo puede atacar más en estos días pues si pero es que hay días en que el diablo no quiere atacar todos los días nos ataca todos los días nos ataca tengo unos amigos muy queridos de otro grupo que se llama Jesús en ti confío en la espiritualidad de Santa Faustina y de la misericordia un grupo muy bonito yo amo a esa comunidad en Bucaramanga Colombia y ellos también me mandaron otro video oiga la gente postrada ante Jesús pero postrados adorándole entonces lo que tenemos es aprovechar bien el momento presente vivir esto con fe y vamos a suponer que el diablo así con nombre propio vamos a suponer que el diablo quería quería el diablo quería lograr algo malo pues le vamos a dar una paliza al diablo entonces el aplauso para Jesús un aplauso para Jesús si acaso si acaso el diablo quería vamos a suponer que si quería pues le vamos a dar con el azote del rosario y de la adoración y de la conversión y se acabó el problema amén ese es el pueblo de Dios ese es el pueblo de Dios entonces segunda interpretación la primera interpretación equivocada es castigo de Dios segunda interpretación equivocada ataque al demonio tercera interpretación equivocada algunos entonces dicen ahí está toda la cobardía de nuestros pastores ahí están nuestros obispos con su cobardía porque ponen restricciones ellos están recomendando que se reciba la sagrada comunión en la mano en algunos lugares lo están mandando sobre eso hay toda una polémica hay gente que dice no yo jamás 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 recibiré la comunión en la mano mira yo te digo una cosa yo voy a respetar siempre tu conciencia pero quiero decirte que teológica y litúrgicamente si tú recibes con humildad con fe con amor con devoción la sagrada comunión en la mano no hay ningún pecado y a mí me parece preferible que tú con fe con amor con devoción con cuidado con humildad con adoración recibas la sagrada comunión en la mano a que te quedes sin comulgar donde se pueda porque si no se puede pues ni en la mano ni no en la mano entonces hay gente que toma lo de la comunión en la mano o lo de la restricción de las misas para atacar a los obispos para caerle duro a los obispos es duro es duro lo que está pasando es muy duro pero te voy a contar una pequeña historia después de la Virgen María pocas mujeres me han hecho tanto bien como una santa llamada Catalina Santa Catalina de Siena ella vivió entre 1347 y 1380 su vida tuvo solo 33 años en el breve espacio de su vida la peste parecido a estas epidemias pero infinitamente más grave la peste asoló a Europa tres veces tres veces en vida de ella la primera cuando ella era muy pequeña tenía como unos dos años y realmente no la afectó y las otras dos veces cuando ella era joven y ya adulta por cierto ella desarrolló un espíritu inmenso de caridad y a pesar del riesgo de contagio ayudaba a los enfermos bueno ¿por qué te estoy contando de Santa Catalina? porque en aquella época la iglesia no tomó las restricciones que nos están pidiendo ahora como eso de que no se junten tantas personas y todas esas cosas e incluso cierre de templos y todo eso tan doloroso ¿tú sabes lo que pasó en el siglo XIV? te estoy hablando de historia de la iglesia y tú lo puedes consultar en cualquier manual serio ¿tú sabes lo que pasó en muchos conventos donde no restringieron nada? ¿sabes lo que pasó? hubo conventos en donde se murieron todos así como te estoy diciendo esa es la realidad ¿y sabes lo que pasó después de que hubo conventos de religiosas conventos y monasterios de hombres en donde murieron todos ¿tú sabes lo que pasó? que por la necesidad de no perder esas propiedades y por tratar de atender a la gente empezaron a recibir vocaciones sin el suficiente discernimiento ¿y sabes lo que eso trajo? un declive espiritual bárbaro la iglesia en el siglo XIV y eso lo puedes leer tú donde quieras que sea serio la iglesia en el siglo XIV se fue a un abismo a un abismo de pecado de ignorancia y una de las causas fue la peste ¿por qué? porque la iglesia no puso restricciones es que ponte a pensar una cosa quitando el deporte y los espectáculos ¿dónde se reúne tanta gente como se reúne en una iglesia? a mí me duelen las restricciones y yo quisiera que pudiéramos encontrar otras soluciones en algunos lugares en España y en Italia lo que están haciendo es que permiten una cantidad menor de asistentes de modo que las personas se puedan sentar un poco más separadas un poco lo que está sucediendo hoy mismo aquí en esta iglesia un poco lo que está sucediendo hoy en este templo entonces esa es una manera de manejar las cosas seguramente hay que buscar la mejor manera pero por favor cuidado cuidado con maltratar a nuestros pastores cuidado tal vez nos duele tal vez nos puede parecer exagerado tal vez pero es que tú piensas la responsabilidad tú piensas la responsabilidad que hay es que tú no la tienes el obispo si la tiene eso es lo que hay que pensar si tú te enfermas y te curas no pasa nada si tú te enfermas Dios no lo quiera y te agravas grave para ti pero no más pero que tal que un momento un estudio de salud diga como pasó en Corea del Sur porque ya pasó en Corea del Sur la principal fuente de contagio ¿cuál fue? un culto protestante más del 80 en cierto momento más del 80% de los casos de contagios sucedieron por las gigantescas asambleas de un grupo protestante allá en Corea del Sur en Seúl entonces dime que bien le hacemos a la iglesia católica si en algún momento se dice el primer agente de difusión del virus es lo que está pasando en la iglesia católica dime si eso ayuda al evangelio dime si eso ayuda a la propagación de la fe eso destruye entonces nosotros nosotros vamos a ser obedientes lo que tenemos que orar con amor pero al obispo hay que quererlo a nuestros sacerdotes hay que quererlos yo sé que a veces es difícil querer al obispo ok a veces es difícil querer al papa puede costar trabajo a veces a veces es difícil querer al sacerdote que me tocó si si es difícil porque hay gente que quisiera que sus sacerdotes sus obispos y sus papas fueran perfectos en todos los aspectos entonces usted como quisiera que fuera su sacerdote en primer lugar más flaco entonces la gente tiene sus propias ideas por supuesto en temas más trascendentales por supuesto pero que te quiero decir con esto nosotros no le podemos quitar nuestro amor y nuestra oración a nuestros pastores créanme que están haciendo las cosas lo mejor posible yo creo profundamente acuérdate que nosotros decimos en el credo creo en la iglesia en la iglesia que es una santa católica y acosólica creo en la iglesia mis hermanos nosotros creemos que el espíritu santo obra y vive en la santa iglesia entonces dejemos esa lectura espiritual tan superficial y tan y tan agresiva contra nuestros pastores así no es esa no es la manera eso no es lo que tenemos que hacer hay que evitar entonces eso esa no es una buena lectura hemos descartado entonces tres lecturas equivocadas de la parte espiritual primera lectura equivocada cuando se dice que esto es un castigo segundo el diablo tercero la cobardía de nuestros obispos y de nuestros pastores cuarto hay personas que están viendo en esto un signo apocalíptico como resulta que el libro del apocalipsis habla de pestes acuérdate que están los cuatro caballos del apocalipsis y uno de los caballos es un caballo que se describe usualmente con color amarillo y el color amarillo según la interpretación más común del libro del apocalipsis indica la peste o sea que uno de los cuatro caballos del apocalipsis es la peste entonces hay gente que dice mira todo lo que está pasando hay temblores en distintos sitios hay guerras ya están metiendo implantando el chip en la mano llegó la peste el final esto es el final ha llegado el final el apocalipsis está en las puertas el país donde se ha decretado más el fin del mundo en todo el mundo se llama Estados Unidos este es el país donde más han hablado el fin del mundo pero desde hace rato desde hace mucho tiempo desde la época de la fundación de los testigos de Jehová el fundador de los testigos de Jehová decía que ya se iba a acabar el mundo y se acabó él no se acabó el mundo el fundador de los mormones decía que se va a acabar el mundo mejor dicho el mundo lleva acabándose que da gusto el mundo lleva acabándose mucho tiempo y el lugar donde más se ha anunciado el fin del mundo es Estados Unidos bueno como aquí casi se ha vuelto un deporte anunciar el fin del mundo entonces leí una cosa muy chistosa precisamente en este país leí una cosa muy graciosa resulta que había por allá un predicador que decía bueno lo de costumbre el mundo se va a acabar todo se va a acabar este es el final ya viene el asteroide porque esa es otra de las que dicen ¿no? leí una noticia que decía un asteroide más grande que el Empire State Building ese es un asteroide muy grande un asteroide más grande que el Empire State Building viene hacia la Tierra va a pasar cerca de la Tierra ¿qué entiende un astrónomo por cerca de la Tierra? como yo un poquito he estudiado de física yo sé de eso ¿a qué distancia está la luna de la Tierra? está a unos 300 mil kilómetros eso es una tercera parte simplifiquemos una tercera parte de un millón de kilómetros ¿sabes a qué distancia va a pasar el asteroide o ya pasó creo? ¿no se sintió por aquí? no ¿sabes a qué distancia iba a pasar el tal asteroide ese que era un peligro porque que va a pasar rozando ¿sabes a qué distancia? 6 millones 800 mil kilómetros 6 millones 800 mil kilómetros es decir 20 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna te lo represento de esta manera si aquí está la Tierra y a un centímetro pones la Luna en escala la Tierra a la Luna el asteroide pasó a 20 centímetros entonces de nuevo lo que dijimos del verbo dimensionar vale la pena que nosotros digamos realmente ya casi nos pega faltó nada para que nos pegara es que o sea por favor haz el mapa haz la construcción la Tierra a un centímetro pones la Luna y a 20 centímetros pones el asteroide que pasó entonces eso es lo que concluyó la señora lejísimos entonces mis amados hermanos nosotros no podemos caer en ese pánico apocalíptico además hay que tener en cuenta una cosa muy importante sobre esto del apocalipsis y es que el apocalipsis es un libro de salvación y es un libro de esperanza no es un libro de pánico si una lección debe quedar clara del libro del apocalipsis es que más allá de todas las crisis de todas las pestes de todas las catástrofes de todos los cataclismos Dios es Dios Dios es Dios y el salva a los suyos si hay un lenguaje que hay que tomar del apocalipsis es ese entonces cuáles son las cuatro lecturas espirituales que considero equivocadas a ver si me logro acordar la primera es estar mirando esto como si fuera castigo de Dios y hay gente que dice claro ahí está lo de la pachamama mis hermanos yo critiqué y con razones y de una manera mesurada critiqué el tema de la pachamama porque creo que se manejó muy mal en el Vaticano muy muy mal yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo pero una cosa es eso y otra cosa es entrar en esta especie de paranoia y de decir que por la pachamama sucede todo lo que sucede no entonces lo de castigo de Dios no lo de ataque del demonio no y ya les dije suponiendo que sea ataque al demonio pues le vamos a dar una azotada de rosarios y de adoración al Santísimo tercero los que hablan de cobardía nuestros pastores tú no sabes lo que es estar al frente de una diócesis de cientos de miles de personas y saber lo que implican esas vidas por supuesto mucho mejor hacen los obispos sin quitar lo que hacen otros que además de las medidas sanitarias mandan a la gente a la oración y a las actividades que hay que hacer para que la crisis sea superada y cuarto quitemos la actitud apocalíptica con esas advertencias hagámonos la pregunta para cerrar esta reflexión hagámonos la pregunta clave entonces ¿cuál es una lectura espiritual conveniente? Cristo nos la enseña Cristo es nuestro maestro Él siempre nos enseña a Cristo también le fueron a hablar de una tragedia ¿supiste Cristo lo que pasó? que estaban construyendo una torre esos eran los rascacielos de esa época pero hay unas torres como de cuatro pisos tres, cuatro pisos serían estaban haciendo una torre y se cayó la torre esa y se murieron dieciocho dieciocho 18 se murieron dieciocho Jesús tragedia Jesús y Jesús dice ¿y ustedes creen que esos eran más pecadores que otros? conviértanse o si no les va a pasar a todo lo mismo ¿qué nos está diciendo Jesús ahí? nos está diciendo Jesús que nosotros debemos ver todo acontecimiento como un llamado a la conversión porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros como yo viajo tanto en avión quería venirme en barco a San Antonio pero y hubiera llegado después de la epidemia pero bueno a mí me duelen mucho los accidentes de avión ustedes vieron lo que pasó con el avión ucraniano que iba saliendo de Irán y lo derribaron con dos misiles una cosa de esas una falla la falla del 737 Max eso me podría pasar a mí a mí me podría pasar ¿por qué no? y se acabó la vida del padrecito sobre esta tierra con el favor de Cristo para vivir con él por toda la eternidad pero se acabó la vida sobre esta tierra entonces Jesús ¿qué nos quiere decir con esto? Jesús ¿qué nos dice con esto? tomen todo acontecimiento como un llamado ¿a qué? como un llamado a la conversión ¿y eso qué significa? hombre hay que reflexionar hay que darse cuenta que la vida humana es frágil si nos da el tiempo que espero que sí vamos a tener toda una reflexión sobre las bendiciones que traen estos tiempos de crisis entonces sí hay que reflexionar ciertamente hay que reflexionar eso está claro y movernos a conversión segundo es muy importante y nos lo dijo el Papa Francisco que el miedo no paralice la caridad él nos habló Francisco nos habló fue una de las razones para que yo no interrumpiera esta misión se lo deben al Papa porque Francisco nos habló a los sacerdotes nos habló en público y dijo no se olviden de los que están en necesidad no se olviden de los enfermos el miedo no puede paralizar a la caridad y desde aquí quiero expresar mi cariño y mi oración por los sacerdotes que en este momento están confesando si tú le preguntas a cualquier epidemiólogo especialista en epidemias tú le preguntas si lo que están haciendo ellos los pone en riesgo te van a decir sí se están poniendo en riesgo esos son nuestros sacerdotes esos son nuestros sacerdotes ese es Cristo sacerdote dándonos amor dándonos vida como están aislados por esos vidrios no nos van a oír pero démosles un aplauso a los sacerdotes entonces hermanos primero reflexión y conversión esa es una lectura espiritual buena segundo que el miedo no paralice a la caridad al amor no no debe suceder y tercero y con esto cerramos que nuestra solidaridad se extienda también a los alejados uno no piensa mucho en las personas de Irán uno no piensa mucho en la gente tal vez bueno está un poquito lejos de aquí Brasil por decir algo Corea del Sur la misma Italia hay gente que está sufriendo este es un tiempo para decir Señor tú eres el Señor de todas las naciones tú eres el que tiene en su poder todas las vidas Señor nosotros ponemos nuestra esperanza en ti y te rogamos por los habitantes de Irán te oramos por los habitantes de Corea del Sur que son budistas que son confusionistas lo que ellos sean pero ellos necesitan bendición en este momento y vamos a orar por ellos entonces ahí este es el momento para recordar que Dios es Señor de todos y amoroso con todos y quiere el bien de todos bien físico pero sobre todo bien espiritual y de conversión Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén